Y si, a por Street Fighter, bueno digo, Tecano Ketchup Como les digo, si a los nuevos suscríbete, sería de gran ayuda, vamos a ver que procede hoy Bueno, salve Street Fighter, así que ni idea, meta de 800 likes para el video A ver, mi code está por acá, si lo ocupas Piola, a ver, no, ni puede Ay si hermano, muchas gracias por el miembro Loyola, grande pibe ¿Qué está lo de Street Fighter? Piola, eh, ojo, ojito, y ya tienda rápida para los que tienen prisa Tenemos, ah, la bestia Eh, bueno, Ryu, saco de entrenamiento Este, ok Este, este mantenía barba, ni idea, weona, gracias por la sub, este, bueno, por la donación, Dante La Chun-Li, Packing Arcade, 2200 pavos Selección de, oh, no, una cuantía de carga, a la shusha, está bueno Ojo Bueno, el gesto incorporado, weón Y esto Ah, yo pensé que era el Hadouken, weón, ni cagando fue Bueno, aquí tenemos, pues, su equipamiento Mangual, martillador de 7 puntas Eh, cartel apaleador Y... P2 sumo Oh, what the fuck Por aquí va el disparo mortal, los mil pavos Eh, cubo cautivo Argumento oscuro Sorbetina Corazón azul Profesor Sorbeto Propulso Sorbeto Sí, están mamadísimos Hacha pegajosa Y nada más, pibe Bueno Taxista Castor Fronzo Natural Su mochila Lanza de hechizos, ojo Electro Swing Gracias, mi Hagelarts Jeje Retro el tapón Blomitas grandes Y nada más, pibes Nada más, esta pube Es eso Me cuesta por acá si le ocupas, gracias Y si no, pues, en él